hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube ahora mismo estamos en vivo en mi plataforma morada estamos haciendo streaming y estamos reaccionando a eurovisiones por eso que vamos a reaccionar el tercer puesto de eurovisión vamos a reaccionar a no adquirir con unicorn que calculo de ser unicornio de israel israel que ahora está pasando un momento de por israel siempre está más o menos complicada israel pero bueno le mandamos un beso muy grande toda la gente israel sepan que yo tengo un cariño muy grande por la gente de israel de verdad estoy diciendo esto me parece que nada que son gente va por menos la que yo conozco hermosa muy dulce me tocó vivir un tiempito con una chica de israel que la verdad y la quiero un montón hace hace banda que no me hablo creo hace un par de meses que no me hablo con ella este estuvo viendo conmigo allá en buenos aires y después bueno se volvió israel base fue en realidad eeuu seguro eeuu y después se fue a ir a israel este por cuestiones que no viene al caso pero bueno cuestión que también conozco otras personas que he conocido por medio de mis viajes he convivido con gente de israel en hostels hemos viajado juntos y tengo vídeos también muy divertidos este y les mando un beso muy grande a todos vamos a escuchar al tercer puesto de euro visión que es no a quire él con unicorn unicorn ahí empezar a tirar el corazón de euro visión amigas amigos vamos con una nueva vídeo reacción musical pero antes arrancar la reacción quiero acabo de leer el comentario acá de tanitef tan y ahora termina la reacción y hablamos de eso y hablamos de eso ya el tono de voz con el que arrancó tengo que decirles que ya me gusta o sea no sé por qué con las otras dos participantes no me pasó realmente pero ella arrancó hablando arrancó cantando y ya me gustó boludo tendrá traducción aquí está en inglés no la concha vamos a ver el pato vamos a tratar de descubrir lo que está diciendo descubrir vamos a tratar de traducir mejor dicho se espera para 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 no adquirir no adquirir no adquirir no adquirir no solamente sos portadora de una hermosa voz sino que boluda su bellísima no lo puedo creer que hermosa mujer y el vestuario me encanta muy urbano muy de bailar solamente es bailarina también pero 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 no sé wow boluda que buena es muy buena música pop la que hace es una mezcla de cómo se llama esto mezclado con madonna y con algo más tiene una influencia popera increíble está mucho ya mezclado en con rihanna a ver no quiero decir que se aparecía o que se parezca sino que tiene una influencia de esas de esas artistas no para esto creo que es lo más parecido por ahí a lo de chanel del año pasado obviamente no no por el momento no llego al nivel de lo de chanel porque lo que hizo chanel fue una maravilla y yo voy a ser y bueno si queremos verte bailar mírenme no no que bien yo estaba segurísimo te das cuenta capa me faltaría que le agraguen un poco de fuego a esto le agraguen fuego y ya está ay que bien ay no no llores mi amor no 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 ay no lo que no me gusta de estos videos quiero ver más de este momento tan épico de ella que linda que lindo me gustó la verdad hasta el momento creo que es el que más me gustó de los tres que vi o sea el tercero para mí tendría que haber sido el ganador así nomás te digo así no pero así nomás te lo digo ahí arrancó hablar más ahí estoy contigo amigo creo que no sé díganmelo ustedes en los comentarios déjenme sus comentarios qué les parecieron de los tres ganadores tres últimos tres puestos tres primeros puestos de Eurovisión 2023 cuál les gustó más déjenme los comentarios acá arriba les voy a dejar para que puedan ver al resto de las reacciones que hicimos a Eurovisión 2023 si quieren que reaccione a otro puesto de este certamen déjenmelo en los comentarios pédamelo si quieren que reaccione a Blanca Paloma con EAA en Eurovisión díganmelo porque ya reaccioné a ella en el Benidorm Fest y la verdad estuvo buenísimo no sé cómo habrá sido su performance en este certamen pero para mí teniendo en cuenta la que vi en Benidorm Fest tranquilamente podría ser ganadora tranquilamente podría ser la ganadora de este festival pero bueno no apareció en el ranking no sé ustedes que me recomiendan escuchar acá de Eurovisión déjenlo en los comentarios como les dije recién gracias por estar acá si no conocían mi canal les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube al de Twitch porque estamos en vivo en Twitch ahora estamos en vivo en Twitch ahora vayan a suscribirse también a mi plataforma morada y ahora sí amigas y amigas nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.